y rosca de reyes con temática de bts se hace viral hay una repostería y panadería que se llama tentaciones vainilla ubicada en mérida yucatán quienes decidieron reemplazar los típicos muñequitos de la rosca por siete figuras de los integrantes de bts según informaciones de la página en facebook la rosca tradicional grande tiene un costo de 500 pesos y es perfecta para compartir rinde de 25 a 30 porciones y puedes añadirle relleno de chocolate o filadelfia por 100 pesos extra hay cinco diferentes temáticas de rosca de reyes siendo el grupo de bts los animes one piece pokemon y sailor moon al igual que algunos de disney para apartar tu rosca debes dejar 50 por ciento de anticipo y pagar la diferencia al momento de recibirla tentaciones vainilla cerrará pedidos el 5 de enero del 2024 y puedes contactarlos por whatsapp al número 99 91 09 84 82 y casi la mitad de los que están viviendo solos a principios del 2024 en diciembre del 2023 datos del gobierno revelaron que el porcentaje de hogares unipersonales en el país está en su punto más alto en todos los tiempos con 42 por ciento el número de hogares unipersonales pasó de 9,72 millones a 9,93 millones según el ministerio del interior y seguridad lo que significa que en el lapso de un año el número de hogares unipersonales aumentó en 211 mil 344 el ministerio reveló que el aumento se debe a que cada vez más personas mayores y solteras viven solas ya que el 21,8 por ciento de todas las personas mayores viven solas los datos del gobierno se basan además en la dirección de cada uno lo que significa que las familias de dos personas que viven separadas se consideran dos hogares unipersonales separados esto se aplica a las entre comillas parejas de fin de semana que viven separadas por motivos de trabajo u otras circunstancias los mismos datos también revelaron que el tamaño de las familias coreanas está disminuyendo y el número promedio de personas en un hogar se ha reducido de 2,17 en 2022 a 2,15 en 2023 y los fans de luji se unen para apoyar a minji a partir de una publicación de redes sociales que decía que no tiene talento y que es mala cantando y fue una publicación repito no fui yo pero tú qué opinas recientemente los fans de new jeans se unieron en defensa de minji cuando un hater publicó un tweet intentando socavar sus habilidades como idol del kpop alegando que no tiene talento y no puede cantar después de ver el mensaje los fans rápidamente llenaron twitter con mensajes de apoyo a minji y publicaron varios vídeos que mostraban sus habilidades para cantar y bailar pronto boonies love you minji y we love you minji fueron tendencia en todo el mundo con numerosos tweets que llenaron la plataforma de redes sociales y el sello de yenna ex integrante de april responde a los rumores de citas que involucran al jugador de fútbol seol yung wu el sello del ex miembro de april respondió los rumores de citas que involucraban al jugador de fútbol seol yung wu el 4 de enero la agencia de jan jena starbase comentó sobre los rumores de citas que involucran a la actriz idol y jugador de fútbol seol yung wu el sello no confirmó ni negó ningún aspecto de los rumores y afirmó es difícil confirmar los rumores ya que se trata de su vida personal les pedimos que comprendan starbase declaró anteriormente actualmente estamos confirmando los hechos y el sello ahora se niega a comentar sobre la vida personal de yenna yenna y seol yung wu enfrenta rumores de citas después de publicaciones en plataformas comunitarias que exponen su supuesta relación y el instagram del contestante de singles inferno 3 choi minji se inundó de comentarios de hate en el episodio 8 el disgusto de los espectadores por minji creció quedaron desconcertados por su comportamiento coqueto con li kuan he y su revelador pijama que muchos consideran lencería minji también sorprendió los espectadores con su comportamiento vergonzoso e irrespetuoso en el episodio 9 no sólo lloró después de ocupar el tercer lugar en el juego femenino sino que falló en su intento de coquetear con li kuan he durante el viaje en helicóptero al paraíso si bien le gusta a wan he su cita fue parming q entonces ella estaba tratando de coquetear con la cita de otra persona cuando wan he rechazó su coqueteo por respeto a su cita chongesión minji comenzó a llorar de nuevo si bien los espectadores suelen expresar sus opiniones a través de aplicaciones en redes sociales como ex y tiktok algunos han ido directamente a instagram en la sección de comentarios de minji muchos la critican por su comportamiento y se refieren a ella como una entre comillas chica escogida un término que se utiliza para una mujer que está entre comillas obsesionada con ganar la atención o la aceptación de los hombres es un término coreano yo no lo inventé así que no digan que yo lo inventé pero tú qué opinas sobre este término que se usa en corea del sur algunos internautas han saltado en defensa de minji aconsejando a otros que no la acosen cibernéticamente todas las publicaciones de minji en instagram han estado inundadas de comentarios negativos dirigidos a ella los comentarios de hate se han vuelto tan malos que minji ha limitado los comentarios en sus publicaciones para que no se puedan agregar más comentarios aún así persisten muchos comentarios predominantemente negativos alguna vez has visto que una persona le coquetea la pareja de otra persona y este año ha estado en una pausa de siete años y aún está firmado con ese mente artimen este idol es canging que una vez fue un visual de súper júnior pero por este motivo salió del grupo la carrera de canging estuvo plagada de dificultades estaba en ascenso como estrella de variedades y mc presentando en con down reclis radio y good friend radio más tarde fue contactado para presentar love triangle star king vitamin y más incluso intentó actuar con shana do y hello school gear las cosas dieron un giro cuando cometió un dui en 2009 fue retirado de las promociones y de todos los shows debido a la mala prensa y el crimen cometido después de tres años de reflexión ese anunció que se reuniría con el grupo para su sexto álbum sexy free and single en 2012 a pesar de la bienvenida de los fans canging cometió otro dui en 2016 no sólo bebió y condujo sino que también agredió a una mujer en 2017 en un bar de acompañantes las cosas se pusieron demasiado difíciles de manejar para los fans como resultado se retiró de super junior en 2019 aunque no ha estado activo desde el 2016 canging sigue siendo parte de cementer time en una oferta única en la empresa continuó renovando su contrato con él canging ha estado fuera del centro de atención durante ocho años de vez en cuando actualiza sus fans a través de las redes sociales y comparte con ellos sus aventuras al aire libre en 2023 se abrió un canal de youtube donde lleva sus fans a acampar el canal tiene poco más de 14 mil suscriptores compartió que cuando terminó su contrato inicial con la empresa se preguntó en voz alta qué debía hacer a continuación luego la compañía le ofreció un nuevo contrato a pesar de que no ha estado activo desde el 2016 con suerte esto significará que la compañía lo ayudará a conseguir algo de trabajo para pronto reunirse con los fans y más fotos de alguien en el ejército se publican online una de las aplicaciones militares coreanas de cam ha servido para que los fans se mantengan al día con sus idols durante su alistamiento pero recientemente un cambio influenciado por bts cambió la forma en la que los fans interactuaban con la aplicación anteriormente te cam presentaba una lista de celebridades entre comillas soldados estrella pero recientemente eliminó aquellas de las grandes agencias debido a problemas de derechos de propiedad intelectual este cambio parece no haber eliminado todas las imágenes ya que nuevas fotos de decam muestran a b y a rem posando con otros miembros del servicio los miembros lucen guapos y saludables y los fans están felices de tener una actualización sobre los integrantes algunos de los comentarios fueron los siguientes y jen explica por qué no renovó con yg el 5 de diciembre del 2023 se confirmó que las cuatro miembros de blackpink oficialmente renovaron sus contratos con yg para sus actividades grupales pero aún estaba negociando la posibilidad de contratos exclusivos para sus actividades en solitario en el momento del anuncio a finales del año yg confirmó que los cuatro miembros no renovarían sus contratos con la compañía para sus actividades individuales confirmando las sospechas de muchos fans después de que se revelaran unos días antes que la miembro de jenny había comenzado su propio sello jenny presentó oficialmente su sello odatelier el 23 de diciembre del 2023 revelando que creó la empresa para llamar la atención de una manera diferente a lo habitual o esperado tras el anuncio jenny apareció en el nuevo programa de entrevista de lee jory lee jory red carpet y ella habló con la estrella veterana sobre su decisión de realizar actividades en solitario fuera de wagi entertainment jenny explicó que quería continuar las actividades grupales con wagi debido a su asociación de siete años pero cuando se trata de actividades individuales quería ser entre comillas más libre y cómoda quería hacer actividades grupales con la empresa en la que había estado durante siete años pero quería ser más libre y cómoda en mis actividades individuales así que fundé cuidadosamente una empresa llamada oa trabajé con el equipo con el que he estado durante mucho tiempo quería poder realizar todas mis actividades libremente reveló jenny de blackpin jenny concluyó que estaba agradecida por todo lo que había aprendido en wagi y explicó que se inspiró para crear su propia empresa cuando comenzó a preguntarse qué era lo que realmente quería hacer por su cuenta en el futuro aprendí mucho en wagi y como era una empresa en la que comencé como aprendiz desde el principio había tantas cosas que podía hacer y aprender así que me pregunté qué puedes hacer por tu cuenta en el futuro futuro pensé afrontémoslo con valentía reveló jenny de blackpin sin duda pocas personas se aventuran a ser empresarios felicidades a jenny en su nueva aventura y esperemos tenga bastante éxito y la conversación de jimmy y j-hop en su documental rompen los corazones de army en los siguientes episodios el programa analizó algunos de los momentos de grabación de los miembros momentos en eeuu y también habló sobre sus shows de permission to dance en uno de los episodios jimmy y j-hop están sentados en el auto después de un espectáculo mientras conducen jimmy dice cuando volveremos a actuar después de escuchar la pregunta j-hop parece sumido en sus pensamientos sobre cómo responder antes de finalmente responder ojalá lo supiera mostrando la incertidumbre que enfrentó bts durante los shows y les había pesado mucho luego jimmy trató de pensar de manera realista y explicó entre comillas el peor de los casos es tres años después j-hop estuvo de acuerdo pero agregó que sería el peor de los casos y como era de esperar el bailarín de bts intentó mantener una actitud positiva si eso no fuera lo suficientemente desgarrador jimmy compartió su escenario analizando todas las posibilidades bien volvemos a corea el concierto se cancela y nos alistamos en el ejército luego volvemos y tenemos un concierto tres años dijo jimmy cuando el vídeo se compartió en línea los armys se emocionaron por muchas razones ya sea por el hecho de que bts ya estaba planeando para el futuro con la idea de alistarse pero también por el hecho de que el vídeo fue lanzado cuando todos los de bts estaban alistados y esto hizo que las emociones fueran aún más reales el documental mostró los resentimientos que tuvieron los integrantes durante sus momentos difíciles y parece que bts siempre está ahí para los fans para reconfortarlos y sabemos que se tienen los unos a los otros con verdaderos sentimientos y mucho amor y esta es la única canción del kpop que llegó a la lista de las entre comillas mejores canciones del 2023 de la lista oficial de reino unido la canción que logró esto es seven de junko con la colaboración del rapero de eeuu lato esta canción hizo un debut impresionante en el número 3 en la lista oficial de sencillos marcando el debut con la lista más alta para un acto coreano solista en la historia de la lista este logro fue significativo considerando que incluso los esfuerzos en solitario de los otros miembros de bts no habían alcanzado tales alturas en reino unido seven ha sido celebrada no sólo como la canción del 2023 sino también como un momento pop definitivo del año su éxito se puede atribuir a su combinación única de estilos en particular a su incorporación del garrick británico de principios de la década de 1990 un género que resuena fuertemente entre el público del reino unido esta elección de género que recuerda los éxitos de craig david ha contribuido decisivamente a su popularidad el atractivo de la canción se vio realizado aún más por su pegadizo estribillo y su ritmo alegre lo que la convirtió en un himno perfecto para el verano la transición de jungkook de su imagen de bts a la de un artista solista con un estilo distinto ha sido notable su dominio del idioma inglés y su nueva versión del kpop combinado con elementos convencionales le ha ayudado a llegar a nuevas audiencias según el gigante de las listas de éxitos de reino unido la colaboración con lato también añadió una capa extra al atractivo de la canción la afición del reino unido por seven se puede atribuir a su guiño nostálgico al género garage británico un estilo que actualmente está experimentando un resurgimiento en popularidad esto combinado con un ritmo contagioso y su estribillo pegadizo lo convirtió en un éxito el éxito de la canción en reino unido es menos sorprendente si se consideran estas influencias sonoras y su alineación con las tendencias musicales actuales en el país a medida que empezamos el año la lista de las mejores canciones del 2024 si se ven es una indicación de este nuevo año podríamos ver éxitos internacionales y de mezcla de géneros dejando huella en la escena musical de reino unido y vi de bts se convierte en policía militar por este motivo vi tendrá entrenamiento avanzado por tres semanas más se informó que vi de 28 años hará un entrenamiento más avanzado durante otras semanas pues para cumplir con su nueva asignación deberá ingresar a la unidad antiterrorista del equipo de servicio especial sdt de corea del sur este entrenamiento extra es necesario para que pueda empezar su labor en esta unidad pues esta unidad del ejército surcoreano se encarga de cumplir misiones para combatir ataques terroristas crímenes violentos y hasta captura a desertores del servicio militar de esta forma el idol deberá completar lo que queda de su servicio en esta peligrosa unidad hasta su salida que se calcula en junio del 2025 y tres signos zodiacales que son compatibles con jimin él fue uno de los últimos integrantes a irse al servicio militar y antes de eso alcanzó el número uno en billboard por primera vez su personalidad es brillante y carismática y se debe a su signo zodiacal ya que nació como un libra jimin nació el 13 de octubre de 1995 y se considera una persona que toma en cuenta las opiniones y opciones que tiene frente a él toma en cuenta los sentimientos de los demás el cantante no ha tenido una relación oficial confirmada aunque hay rumores de que tuvo una novia durante su época escolar de acuerdo con su signo jimin es una persona que prefiere estar en una relación a soledad le gusta equilibrar las cosas con su pareja por lo que siempre está al pendiente de su bienestar y para apoyarla el amor también los ayuda a conocer facetas de sí mismos si quieres descubrir qué compatibilidad tienes con el idol checa el día de tu nacimiento y signo acuario este signo va del 21 de enero al 19 de febrero ya sea que hayas nacido en esta fecha o a mediados de este rango debes tomar en cuenta las combinaciones o los números en solitario 2 1 y 9 el primero de ellos indica una gran compatibilidad con jimin de bts ya que le gusta estar muy apegado a la pareja al ser un número par que representa a los gemelos el segundo de ellos describe a alguien con confianza pero que prefiere su propio espacio y el último indica que necesitas a alguien igual que tú libra siempre busca el equilibrio por lo que se llevarían bien geminis este signo va del 21 de mayo al 20 de junio si naciste en esta fecha o algún día que incluya el número 2 o 1 tu compatibilidad con jimin de bts puede tener dos extremos si es el número 1 al ser muy seguros de sí mismos les costará trabajo apegarse el uno al otro ya que aman ya que aman su independencia si tu fecha de nacimiento contiene un 2 al ser un número par buscarán estar juntos el mayor tiempo posible libra si eres del mismo signo que jimin ya de por sí tienes una gran compatibilidad su fecha de nacimiento va del 23 de septiembre al 22 de octubre por lo que el número 2 y 3 y sus combinaciones pueden definir qué tipo de relación tendrán el 3 tiene miedo al compromiso ya que eres una persona muy libre aunque sabes seducir el número 9 busca que lo completen por lo que podrás estar equilibrada con el idol o darse su espacio cada uno sin ponerles etiquetas y belief lab anuncia la salida de joncio de elite el grupo que debutaría con cinco miembros el 5 de enero belief lab publicó una declaración oficial sobre los planes futuros del próximo grupo femenino elite ellos dijeron hola somos belief lab nos gustaría notificarles sobre los planes de elite de debutar con un grupo de cinco miembros después de pasar mucho tiempo discutiendo sus futuros los planes de promoción belief lab y joncio miembro de elite llegaron a un acuerdo de finalizar su contrato exclusivo dado que la decisión se tomó de mutuo acuerdo teniendo en cuenta los deseos del artista absténganse de especulaciones o malentendidos sobre el desarrollo belief lab alentará el futuro de joncio con sinceridad como resultado elite debutará como un grupo de cinco miembros belief lab promete apoyar el debut y las promociones de elite con todo su esfuerzo gracias elite es un grupo de chicas creado a través del programa de supervivencia de jtbc run next un total de seis concursantes fueron finalmente elegidos como miembros del grupo ganador incluidos wong he joncio minju y roja moca y yuna joncio un popular aprendiz amado por los fans terminó en segundo lugar en general en el programa de supervivencia y tanto lin kwan y li neun como seol jung wo yang yena habían roto cuando estallaron los rumores anteriormente el primero de enero hora coreana un medio de comunicación informó que el jugador de fútbol lee kwan y de 23 años y la ex miembro actriz de april y neun de 25 estaban saliendo luego el 3 de hora coreana se difundieron rumores a través de comunidades en línea de que el ex miembro y actriz de april yang yena de 24 años y el jugador de fútbol seol jung wo de 26 también estaban saliendo basándose en varias formas de entre comillas evidencia poco después de que estallaran estos rumores la agencia de linium negó los rumores afirmando que ella y li kwan eran sólo entre comillas conocidos aproximadamente un día después de que estallaran los rumores de citas de yang yena su agencia explicó secamente que no podían responder a las preguntas sobre la entre comillas vida privada del artista basado en las fotos de los paparazzis publicadas por the fact el 1 de enero hora coreana lee kwan yin y lin yun fueron vistos reuniéndose en noviembre del año pasado ahora según sport news la pareja se separó además spot tv news afirmó que yang yena y seol jo wo también se han separado recientemente debido a sus apretadas agendas cerrando varias especulaciones en línea de que todos los miembros de april habían sido presentados a jugadores de fútbol jóvenes y en ascenso en entre comillas un grupo reunión y estas son ciertas celebridades coreanas votadas como los peores actores entre comillas del 2023 por movie beast insiders como es habitual la séptima edición de los premios sandalki nombró lo peor del cine coreano en tres categorías las celebridades con peores modales los peores actores y las peores películas del año elegidas por 55 reporteros de cine de los principales medios de comunicación nacionales este año siete actores se llevaron el premio a los entre comillas peores actores del país y repito es según este medio no según yo número uno han yo yo han yo yo recibió 17 votos por su papel de big knife en belief 2 un votante mencionó que sus habilidades de actuación en la película fueron entre comillas un desperdicio de su experiencia otros comentarios de los periodistas incluyeron estos dos ha jung wo el actor ha jung wo recibió 11 votos basándose en su actuación en la película road to boston estrenada en septiembre también tuvo protagonistas como in si one bison wo y kim san ho los reporteros que votaron por ha mencionaron que su actuación parecía demasiado rígida y carecía de interpretación del personaje algunos de los comentarios fueron 3 jura la idol convertida en actriz jura obtuvo la tercera posición con 10 votos por su papel principal en la película marrying the mafia returns un periodista afirmó que ella no es lo suficientemente buena para un papel principal y calificó sus expresiones de exageradas e inadecuadas algunos comentarios incluyen cuatro parsun wong wong recibió seis votos de los reporteros por su actuación en las cinco películas que protagonizó este año algunos de los comentarios de los votantes incluyeron cinco parsio jun guara kim jesu parsio jun guara y kim jesun recibieron cinco votos cada uno ubicándose todos en la quinta posición de la lista guara fue criticada por su actuación encasillada en the chill mientras que la actuación de kim jesu en su inglés fue descrita como decepcionante para alguien de su experiencia y estatura en la industria parsio jun también fue criticado por la falta de alcance en su actuación en concret utopía y una supuesta foto viral de wong de iv genera un debate en línea desde su debut en iv wong se ha convertido en una de las it girls de la industria pero su popularidad también ha generado críticas y una avalancha constante de comentarios sobre su imagen en particular siempre se ha hablado del tema de su peso ya sea lo delgada que está o si los internautas consideran que ha ganado un peso saludable recientemente un tiktok se hizo viral donde un internauta compartió una foto de una reciente firma de fans y parecía mostrar la preocupante pérdida de peso de wong cuando se publicó esto muchos internautas compartieron preocupación por su peso y lo delgada que se ve muchos estaban preocupados por el peso pero muchos compartieron su enojo por la publicación de vídeos como este que se volvieron virales el peso siempre es un tema delicado y los internautas responden a la narrativa constantemente contra un idol tan joven sin embargo junto con los fanáticos respondieron a los internautas que siempre apuntan a wong por su peso muchos señalaron que parecía que la foto fue editada no es la primera vez que un clip viral de peso de wong ha sido expuesto como editarlo después de que se demostró que los vídeos de una actuación eran falsos los comentarios en el vídeo en las redes sociales señalaron que al hacer zoom en los calcetines y las manos de wong las imágenes parecían editadas muchos fans compartieron el peligro de difundir vídeos relacionados con el peso especialmente si están editados el peso de wong siempre ha sido un tema de debate sin embargo como los internautas han compartido fotos del saludable aumento de peso del idol durante el año pasado muchos fanáticos quieren alejarse de la narrativa de su peso el kpop es una industria dura con grandes expectativas y parece que los idols nunca podrán ganar y ex integrante de un grupo femenino salió en secreto con su ex novio durante 13 años de ello debutó como solista en 2020 con el sencillo poison en 2023 sorprendió a sus fans al aparecer en el exitoso reality show de citas transit love también conocido como exchange los fanáticos tenían curiosidad sobre quién era su ex dado que había salido con un miembro de un grupo de chicas en el segundo episodio se reveló que su ex novio era don jin lo que fue aún más impactante fue su periodo de citas habían salido durante unos 13 años se habían juntado en 2010 tres años antes de su debut oficial luego se separaron durante un mes en 2014 pero volvieron a estar juntos pronto continuaron saliendo durante cuatro años más rompieron durante tres meses antes de salir durante cinco años más el largo periodo de citas coincidió con sus promociones como parte de visti y solista en el programa don ji explicó que ambos se conocieron cuando eran aprendices se descubrió su relación y la empresa se reunió con ellos individualmente la empresa dijo que sólo uno de ellos podía quedarse y les pidió que tomaran una decisión después de que ambos decidieron voluntariamente dejar la empresa por el bien del otro ambos terminaron saliendo más tarde daje hizo su debut en otra compañía a través de visti mientras don jin nunca hizo su debut también se rumora que ambos estaban bajo ese macademy un sistema de aprendices afiliado a cementer timing habían terminado solo unos meses antes de comenzar a filmar el programa y ese es el motivo por el que kyunyun de super junior se quedó en los dormitorios durante 18 años se mudó mientras cambiaba de agencia a atena music en un episodio reciente de tuesday night de joe hyun na confesó que al principio no tenía una habitación como si uno tarde al grupo no tenía habitación ni cama asignada vivía de un equipaje instalando un colchón en diferentes habitaciones cada noche el dolor por no tener un lugar al que pertenece lo ayudó a pegarse a los dormitorios hasta el punto de que nunca los dejó incluso cuando los otros miembros comenzaron a mudarse de los dormitorios a sus propias casas después de tener un flujo constante de ingresos kyunyun se quedó en los dormitorios proporcionados por la compañía con el miembro y un yu ahora cuatro meses después de vivir solo kyunyun se ha dado cuenta de las ventajas de vivir fuera de un dormitorio le encanta la libertad de vivir solo dicho esto kyunyun recordó positivamente la vida en el dormitorio cuando alguien traía a un amigo bebía junto con los demás miembros también podía construir relaciones más estrechas viviendo junto con los miembros aún así ama su nueva libertad y elogió poder hacer lo que quisiera sin preocuparse por afectar a los demás y jisoo pensó que no era popular en la escuela hasta que las acciones de sus compañeros de clase le hicieron cambiar de opinión desde su debut jisoo siempre ha llamado la atención por sus imágenes y su presencia irreal cuando actúa en el escenario no sólo su talento sino que hace que las modelos se alegren de haber elegido la vida de idol sin embargo parece que la popularidad de jisoo no siempre fue así y no fue hasta mucho más tarde que la idol sintió la admiración de quienes la rodeaban el 5 de enero jisoo apareció junto con la actriz hering en su nueva serie de youtube llamada hadis club como era de esperar la química entre las dos se mostró instantáneamente mientras mostraban su amistad en particular para muchos parecía como si estuvieran viendo a dos amigas normales charlando sobre cosas normales durante el video a jisoo le hicieron una pregunta desde cuándo eres hermosa jisoo explicó humildemente que no recuerda que era bonita y que sólo escuchó que era popular cuando estaba en la escuela secundaria la idol reveló sorprendentemente que en la escuela secundaria no era tan popular aunque a hering le gustaba señalar que tal vez era posible que jisoo no se daba cuenta la cantante de blackpink bromeó diciendo que tenía un cabello que parecía un kimbap triangular por supuesto considerando lo hermosa y carismática que es jisoo no es sorprende que no haya durado mucho cuando jisoo estaba en la escuela secundaria la idol agregó que pensaba que era popular porque en su escritorio habían bebidas y pan además de cartas de sus compañeros por supuesto jisoo probablemente siempre fue popular pero para muchos fans no fue sorprendente que la idol recibiera regalos muchos piensan que posiblemente no se dio cuenta de que siempre fue popular y la vida de los regalos y de fans marcaría su vida siendo la idol tan popular que es pero tú qué opinas y los muebles poco convencionales y confusos de arme hacen que arme recuerde lo rico que es arme siempre ha sido conocido por su amor por el arte sin embargo una foto reciente de la casa de arme tiene los fans confundidos y asombrados el nuevo documental de bts bts monuments beyond the star ha mostrado momentos de la vida de los miembros que nunca antes se habían visto en particular una escena reciente mostró a arme luchando por elegir un atuendo esto hizo reír a los internautas porque explicó que sentía que no tenía nada que ponerse a pesar de que tenía un armario enorme lleno de ropa y agregó tengo cosas que ponerme pero tampoco las tengo por supuesto los internautas con ojo de águila estaban prestando mucha atención a la habitación en la que se encontraba el idol en particular una toma que mostraba a arme mirando en su armario mostraba una toma amplia de la habitación de arme y los fanáticos miraban el contenido de su mesa auxiliar sin embargo cuando los fans vieron una caja negra enchufada en el escritorio no fue sorprendente que pensaran que parecía una tostadora la cual sería un elemento muy confuso para tener en el armario para muchos parecía una tostadora pero los fans rápidamente señalaron que era en realidad un cargador de relojes y la razón por la que se parecía una tostadora era porque está enchufado para mantener el estado de los relojes cuando alguien se dio cuenta de que era la caja de un reloj también bromeó sobre lo rico que es arme sin embargo incluso otros armys se sorprendieron de que arme fuera el tipo de entre comillas rico que necesitaba un soporte elegante para todos sus relojes como era de esperar con las personalidades tranquilas y humildes de bts a veces es fácil olvidar que son ricos y famosos en todo el mundo y el legendario idol de sm confiesa que no ha tenido citas en 15 años el mc kinta yu mencionó un barco del pasado donde el público solía reunir a brain y al solista solby en reality shows brain inmediatamente rechazó el barco y explicó la situación el barco había comenzado cuando él fue invitado a un programa en el que ella estaba ella se había quejado de estar soltera durante demasiado tiempo por lo que él le aconsejó que saliera con un extranjero los fanáticos se preguntaron si se refería a sí mismo ya que nació y se crió en eeuu solby complementó que nunca había visto a brain salir durante los nueve años que habían sido amigos cercanos brain corrigió su declaración alegando que no había tenido citas durante 15 años ni siquiera tuvo situaciones durante ese periodo brain explicó que le gusta estar solo siente que se preguntaría por qué hay personas en su espacio cuando viven juntos esos momentos lo disuaden de tener citas y los internautas reaccionan al nuevo cómic de bts que se publicará en eeuu la serie presenta las biografías de celebridades como cantantes actores y estrellas del deporte a través de cómics el nuevo cómic contendrá la historia del debut de bts en 2013 lanzando numerosas canciones exitosas participando en actividades de contribución social y convirtiéndose en una estrella pop global los internautas de kpop que vieron la noticia tenían opiniones divididas sobre el cómic algunos de los comentarios fueron los siguientes el cómic también incluye el proceso de alistamiento de los miembros comenzando con el miembro mayor jean en 2022 el cómic ha sido producido tanto en formato de papel como digital y se lanzará oficialmente el 10 de enero y el concursante de singles inferno 3 parming q es el hombre de bandera verde que todas están buscando parming q es la forma más elevada de soltero elegible es a la vez oficial de policía y miembro del equipo especial de rescate de guardia costera de corea lo más importante es que es atractivo soltero y un caballero lo que les gustará a las chicas tal vez sí o tal vez no se verá al final del episodio cuando viajó en un helicóptero con king yuri caminando al paraíso notó que ella estaba nerviosa él no sólo tomó su mano sino que la sostuvo reconfortantemente asimismo consoló a choi minji mientras estaba en el helicóptero caminando al paraíso sabía que él era su segunda opción y que lee kuan he simplemente rechazaba sus insinuaciones de coqueteo pero aún así no sólo le proporcionó un hombro sobre el que llorar incluso se desabotó no la camisa y dejó que ella la usara como pañuelo asegurándose de que no le importaba su camisa continuó consolándola y brindándole un oído atento en el paraíso parming q siempre está feliz y disponible disponibles es una palabra que no le suele gustar a muchas personas no sólo para escuchar sino también para brindar consejos y aliento a sus compañeros concursantes especialmente a las mujeres en lugar de guiar a varias mujeres a la vez kuan he minkyu es un amigo cariñoso para todos los que tienen un interés romántico sólo en kiuri no es extrañar que los internautas lo llamen entre comillas la bandera verde de esta temporada él realmente es el estándar esperemos que minkyu encuentre el amor y la felicidad aunque bueno obviamente esa chica estaba coqueteando con el otro y aunque es una bandera verde es extraño que esta chica anduviera coqueteándole al otro no será que realmente a las chicas les gusta este tipo de banderas verdes y alguien que está disponible y hace todo por ellas o será que es todo lo contrario tú qué opinas sobre esta situación realmente crees que las chicas aunque es una gran bandera verde y es una buena persona se irán con él o muchas de ellas se irán con el chico rudo y que no les hace tanto caso tú qué opinas sobre esta situación esto se verá al final del episodio se pondrá bueno y díganme si quieren que haga directo viendo el capítulo y se revelan más fotos de jimmy y junkuk en el servicio militar jimmy y junkuk aparecen posando juntos a todo el pelotón en los reclutas que se estaban haciendo en el entrenamiento básico además de llevar los uniformes los idols aparecen con cascos y jimmy tiene el casco número 60 y junkuk tiene el número 59 además de un cubrebocas para protegerse de las inclemencias del frío como se reveló en de cam estas fotos de los idols en su servicio militar pues se reveló a los familiares de los jóvenes que se enlistan en el ejército por 18 meses estas fotos nos muestran lo bien que se encuentra jimmy y junkuk en el servicio militar pues regresarán hasta el 2025 y la verdad detrás del accidente de junkuk previo al concierto de londres junkuk sufrió una lesión en el tobillo previo a uno de los conciertos del 2018 motivo por el cual tuvo que presentarse nada más y nada menos que sentado demostrando así su dedicación y amor por sus fans que es tan grande que no le importa que lo vieran en ese estado dos horas antes de que se presentara fue revisado por los paramédicos quienes le recomendaron no presentarse por una laceración profunda en su tobillo ocasionada por unos muebles en la sala de espera dando como resultado un corte de aproximadamente 4 centímetros por su parte junkuk no dudó en agradecerle entre lágrimas a army por el amor que le tienen disculpándose a su vez el hecho de no haberse podido presentar como los demás integrantes y bts tendrá nuevo cómic basado en su servicio militar uno de estos proyectos es el documental de bts monument beyond the star sus nueve canciones y ahora el nuevo cómic de los chicos que abarca su llegada al éxito musical y la nueva etapa del servicio militar esta historieta será lanzada por tidal wave cómics el nuevo cómic de bts de tidal wave cómics formará parte de la serie llamada pain y tendrá un total de 22 páginas que abarcan la vida de jean rm chuga j-hop b jimin y jungkook desde que se volvieron idols en 2013 hasta que empezaron su vida como soldados como reveló el milenio de momento no sabemos si tienen un título aparte pero también se revelará que esta continuación para el cómic será publicado el próximo 10 de enero del 2024 el portal de noticias explica que los army podrán comprarlo en méxico a través de la tienda online amazon aunque sólo se encuentra en inglés y ahora no sabemos si llega en español esta es otra sorpresa que se llevaron los army pues este será un formato para continuar viendo a bts aunque sus miembros estén en su servicio y jungkook vuelve a ingresar en las horas local la lista oficial considerada equivalentemente a la de billboard en eeuu anunció que el álbum debut en solitario de jungkook golden y su canción principal standing next to you habían vuelto a entrar en la lista oficial de álbumes y en la lista oficial de sencillos respectivamente standing next to you volvió a entrar en la lista oficial de sencillos en el puesto 56 marcando su octava semana no consecutiva en la lista mientras que golden volvió a entrar en la lista oficial de álbumes en el puesto 91 con este reingreso jungkook se ha convertido en el primer solista coreano en la historia en registrar un álbum durante ocho semanas en la lista de álbumes oficiales felicidades a jungkook y dat dat de kzai y suga se convierten en el séptimo en vídeo un solista de kpop en alcanzar 500 millones el 6 de enero aproximadamente a las 7 45 am hora coreana el vídeo musical de psae para su canción principal del 2022 dat dat que fue producida por suga además de presentarlo como artista superó los 500 millones de visitas en youtube el vídeo musical de dat dat se lanzó originalmente el 29 de abril del 2022 a las 6 pm hora coreana lo que significa que la canción le tomó poco más de 616 días y 13 horas alcanzar la marca de los 500 millones dat dat es ahora el quinto vídeo musical de psae en superar 500 millones de visitas después de gamnam style gentleman oppa is just my style y daddy y el primer vídeo musical en solitario de suga en alcanzar este récord además dat dat además dat dat es sólo el séptimo vídeo musical de un solista de kpop que supera los 500 millones de visitas aparte de psae y suga las únicas solistas del kpop que alcanzaron la marca de los 500 millones en youtube hasta la fecha son solo y la lisa de jenny y lisa de blackpink quienes lograron la hazaña con sus respectivos temas de debut en solitario felicidades a los idols el ex miembro de april llena responde a los rumores de citas con el futbolista seol yung wu el 4 de enero la agencia de jenna starbase respondió a las acusaciones de citas que rodean al idol y futbolista viral seol yung wu en la declaración el sello se negó a confirmar ni negar los rumores citando que el problema tenía que ver con la vida privada del idol como suelen hacer las compañías ellos dijeron es difícil confirmar los rumores ya que ella también es un ser humano les pedimos que comprendan reveló starbase la última respuesta difiere ligeramente de su declaración anterior en la que la etiqueta decía actualmente estamos confirmando los hechos anteriormente se alegaba que el idol y la estrella de fútbol estaban en una relación después de que de fact publicar un artículo exclusivo en el que afirmaba que los dos estaban saliendo desde entonces ha salido a la luz más pruebas que dan crédito a los rumores